Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar de lo que se viene para este 2023 en cuanto a películas. Probablemente después hagamos uno de series. Pero para platicar y reventar lo que se viene, que todavía no sabemos ni qué es, déjenme saludar a mi amigo y compañero, Rodrigo. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿tú es, Mike? Todo bien, encantado de estar de vuelta. Muy entregado, porque se vienen cosas interesantes, se vienen cosas que ya sé que me van a caer mal, entonces... Nos vamos preparando... Este es el pre-reviente del año. Yo creo que debíamos de haber hecho eso el año pasado para estar como que mentalmente preparado ya para cuando se lo viniera y no que nos buscaran de sorpresa. Pero sí, creo que va a ser interesante. Es que empezamos realmente bien bien los podcasts ya a mediados de año, entonces pues ya no se podía hacer ya a mediados de año. Bueno, pudimos haber hecho a lo mejor lo que se viene para mediados de año. Ajá, para lo que resta. Pero estábamos muy verdes con esto de los podcasts. Todavía agarramos un poquillo de nervio y la chingada, güey. Este, pero ya. ¿Tú cómo andas? Muy bien, hoy estamos grabando 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Felices Día de los Reyes para todos, Pati Rorro. Aunque me dijiste que no lo celebraban mucho en tu casa y te daban una bolsa de dulces sin dulces. ¿O cómo era? Una bolsa de coca. O sea, la coca en bolsa, güey, como en la primera. Sí, sí. A mí me daban, este, Pepsi. Este, estamos haciendo muchos comerciales, güey. Este, ahí luego salen con que por qué, güey, este, Pelé y Maradona y la coca y la línea y el pase. Porque es lo que había. Porque es lo que hay. Muy bien. Este, bueno, pues a darle a lo que la chincha te cruje y que no lo dije en ninguno de los dos podcasts anteriores, güey. Lo que te cruje es la chincha o ese pedo. Muy bien, Raza, nos vamos a ir, este, por meses. Eh, vamos a, a hablar tantito de lo que esperamos de, de lo que viene en ese mes, en esas películas. Y yo creo que al final te estaría bien de que, no sé, un top tres de las que sí queremos realmente que nos gustan para, para este año, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Este, sí, así como ya es que siempre hacemos el, el, este, la calificación. Ajá, el rating. Ajá, es como, sería como que un, ¿cuáles son las tarifas? ¿Tres que más te gustaría, güey? Va, va, va. Entonces, ahora traemos, este, sí traigo una lista, Raza, porque es un chingo, güey. Es todo el perro año. Ajá, entonces, eh, ahora en enero se estrenó, ya se estrenó Megan. Hoy, justamente. Hoy, entonces, eh, pues no sabemos bien qué pedo, pero pues es un, una mezcla de... Chucky. Es choque. ¿O cómo era? ¿Sería? ¿Chuqué? Chuk. Chuk. No sé. No sé, güey. El, el trailer no me llamó para nada la atención. No, además es bien raro. Y luego creo que es una morra de re, real, ¿no? No sé, me imagino que a lo mejor con maquillaje o algo. Sí, con maquillaje sí, ya, pero creo que es una morra real. No sé, a mí no me llamó la atención. ¿Sabes qué estaba viendo, güey? Eh, un detrás de cámaras de ella, precisamente de un TikTok, eh, que era el baile de Megan. No sé si salió un baile, pero yo creo que también hay que ver, güey, ese pedo, güey, de, de los bailes, ¿no? Porque como que la industria está cambiando un poquito eso para hacer sus, sus publicidades. Ajá. Y en todos lados estamos viendo un baile o algo para que se vea viral, güey. Enfocada a, a, a TikToks. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, este, hay que ver qué películas van a traer ese pedo y que esa tendencia... Antes se iban a buscar memes. Yo creí que ibas a decir, hay que ir viendo nuestro baile de mi clan media. Pues también, ¿y por qué no, güey? Este, y que nos hagamos virales, güey. Estaría bien pendejo que sea por el baile, pero bueno. El baile de mi clan. Ah, estaría chido, güey. Digan si quieren ver al Ro bailar, güey, porque yo no voy a bailar, güey. Este, pero bueno, hay que ver eso porque... Si es muy malo, muy pendejo, hay que reventarla. Si no, va a pasar sin gloria ni... Sí, este pedo de los bailes, ya ves que siempre se dice, si no tiene memes, no es buena película. No sé si es viral. Y ahorita son los bailes, güey. Pues sí, no sé. Hay que ver, güey, qué pedo. Entonces se estrenó esa. También se va a estrenar Tar, que es la historia de esta de... Lidia Tar, que es una... ¿Cómo se llama? Una mujer. Es una mujer, güey. Pero se identifica como mujer. Sí, es Katie Branchette, la actriz. De hecho sí, güey, porque la historia de la película es que ella trata de lidiar con los problemas que tiene con su hija y todo ese pedo. Y que está tratando de componerse... ¿Cómo componerse? Componer su sinfonía, güey, la que la va a llevar a la... A la que dice que es de una ópera, obra... Es basada en hechos reales, güey. Y la actriz es Katie Branchette. Muy buena actriz, Katie Branchette. No vi la de Tick, Tick, Boom de Andrew Garfield. Y es muy guapito. Vamos a ver si me convence lo suficiente el tráiler de Tar. Pues es que Katie Branchette es nuestra... Es muy guapita también, pero... Pero es nuestra galadriel original, güey. La ya chida, güey. Sí, pero... Es que... No sé. Las películas de música... Otra que viene chida, güey, es el regreso de Brendan Fraser con The Wild, o Wild, como se puede decir. ¡Wale! Por favor. La ballena. Por favor. Y sí parecía ballena el cabrón. Sí, es una película oscariable. Sí, a lo que pintan. Lo están postulando para Oscar. Para casi todo. La película va de que Brendan Fraser... Bueno, el personaje de Brendan Fraser es un maestro y que está como de mi calibre, güey. Así como que... O sea, que trae sobrepeso, entonces trata de lidiar con ese pedo de la obesidad. Entonces vive el vato, güey, pues en su casa nada más porque trabaja online, güey, como mucha gente ahorita. Sí, soy. Y... Y este... Cómo recuperar ahí a su... La relación con su hija y ese pedo. Entonces. Pero sí, a eso sí me llama mucho la atención. O sea, por todo el hype que se ha hecho y todo el pedo, yo creo que eso sí hay que... Hay que verlo. Sí, a eso hay que ponerle el ojo. Sí. Y eso ahora en enero. También en enero ya se estrenó en Estados Unidos, pues la de Babylon. Ah, sí, sí. Que traía mucho hype. Fracaso, güey. Mucho hype y que parece que fue un fracaso. Taquillas allá. Hay que verlo, güey. Hay que ver por qué. Sí, güey. Porque se estrenó también con mucha competencia. Bueno, es que ahorita en enero, pues imagínate, está la de TAR, que también es... No, pero yo, allá. O sea, que allá ya se estrenó y tenía competencia. Tenía Avatar y no me acuerdo que... Ah, sí, sí, sí. O sea, sí tuvo competencia. Hay que ver por qué le fue mal. Pero ahorita en enero, por ejemplo, güey, sí está cabrón porque la de TAR, Creed Belenchete, está oscariable en su papel, güey. Pero depende. ¿Dónde van a salir también? Sí. O sea, hay que ver dónde van a salir. Sí, sí, sí. Porque eso es... Ok, esto es cartelera para México. Overall. Ajá, para México. Mágico, overall, sí. Sí, porque o sea, ¿dónde van a salir en plataformas? ¿Nosotras van a salir en cine? No, no, no. Todo lo que vamos a... ¿Todo de cine? Es de cine, güey. Verga, hay que sacar la tarjeta. Salvo un par que te dije, güey, de... Hay que sacar la tarjeta de club, güey, de la membresía, güey, porque no vamos a gastar un chingo en cine. Sí, güey. Pero nos gusta, güey. Sí, sí. Por eso estamos aquí. Sí, güey. Este, Babilón va de la transición que hubo de el cine mudo al cine ya sonoro y es un elencaso, güey, el que trae. Sí. Entonces, a lo mejor no está bien manejado los tiempos de los personajes, no sé. Habría que verla. Hay que verla. O sea, sí, hay que verla y ver por qué le fue mal. Ajá. Y para la raza que le gusta la acción también viene la de Operación Fortune, que es de Jason Stattman. Es casi, casi un... Otra más de Jason Stattman. Sí, pues es garantía de que te vas a entrar un buen... Iba a decir un buen churro, güey. Es que va a ser un churro, güey. Sí, sí, va a ser un churro de película. No me acuerdo qué película vi de Jason Stattman hace poquito en Prime y otra más de Jason Stattman. Se la puse en el jefe también y fue como que, ay, güey, pues decía, sí, está chida, pero es más de lo mismo. Y yo, pues sí, güey. Sí, sí, es como la roca que se... Es que estos personajes, güey, bueno, más bien estos actores, ya vienen a ser ellos mismos, güey. Sí, ya se interpretan a ellos mismos. La única que hizo diferente fue la de Voltage o algo así. Ajá, la de Crank. La de Crank, está bien, güey. Están chidas, güey. Sí, sobre todo en la 2, me acuerdo. Creo que era la 2, güey. Creo, no estoy seguro. Sí, creo que sí que sale con esta Sarah Polly. Que el vato para tener su voltaje y ese pedo tiene que cogerlo. Sí, güey. Es que... Y creo que se viene a tener que cogerlo en el paracaídas o no sé qué pedo. Sí, es que eran como que de acción. Pero sí, era muy chistoso, era muy random. Entonces estaban chidas. Sí, güey. Era algo diferente de Jason Stattman. Y la última que tenemos para enero, para nosotros, es Terrifier 2. Terrifier 2. Es para la raza que le gusta el gore. Se mamaron que no la sacaron a tiempo. Sí, porque ya está... Y en Estados Unidos ya está. Sí, en Estados Unidos tiene un chingo. Creo que salió casi para Halloween. O a principios de noviembre. Y aquí sí se mamaron que la otra salió un chingo. Yo no soy muy fan del gore, pero sí se ve cabrona ahí. Y... La primera estaba chida. O sea, no es así como que un gore hardcore es más como... Es como ese gore medio pendejo. Que tú dices de que te están mamando de lo chusco y de lo absurdo. Ajá. Pero no tanto. O sea, no rayan en el punto absurdo. Sino que tiene cosas que sí te dan... Sí está de suspenso miedo. Y tiene como que se aliviana con cosas absurdas. Pero sin llegar a ser chistosas. Nada más como que... Ok, ay, güey. Sí, es como... Ok, vamos a seguir viendo este pedazo. Ajá, es como que te estás mamando de lo absurdo que llega a ser el desparramiento de entrañas. Pero sin llegar a ser chistoso. O... Sí, es nada más absurdo gore. Ok. Pero a mí me gustó mucho la 1. Y sí, estoy esperando la 2. Que no la quise ver pirata porque dije, la tengo que ver bien. Muy bien. Entonces, pues, ahorita en enero sale. Este... Febrero. Viene la primera superhéroes. Que es la de... El mes del amor. Ajá. Viene Atman en Quantum Mania. Quantum Mania. Me gustaba más Western Mania. Sí, güey. Sí, sí, sí. Porque ese pedo no me llamaba nada. Una de mis favoritas fue Western Mania 23, creo. Este... Cuando regresó Rey Misterio. No, creo que en el 23, la 23 fue cuando quedó campeón. La entrada de Rey Misterio estuvo muy chida. Que sale con Penacho y todo el pedo, güey. Ah, sí. Es que hubo uno que nada más regresó. O sea, que ya se había retirado. Ya es que muchos así de que le hacían. Es que se retiran y regresaban. Es que se retiran, güey. Pero más bien se van a otras empresas, güey. Y luego regresan. Pero sí. Deberíamos de ser un mismo enreviente de Lucha Libre. Ay, es que los fans de la Lucha Libre son bien así. ¿Quién sabe cómo? De hecho, este... No, pero puedo traer... Yo tengo un primo que es luchador. Te he platicado. Que es este... Me gustaría más platicar de él que de Resident Evil. Pero él es muy fan, güey. De hecho, él ha luchado en Estados Unidos y todo el pedo. Este... Pero él es muy fan. Entonces, con él podemos platicar todas esas cosas. Vamos a platicarlo con él. Con él, güey. Y... Viendo cómo se desarrolla él. Ya vemos si hablamos en WrestleMania o no, tío. Porque es que los fans son de hueso colorado. Él es enmascarado. Él se llama Destructor. ¿Aquí o todavía? Eh, aquí. Este... Pero sí, estuvo un triple A y... Varias empresas. Vamos a platicar con él. Y luego ya vemos si hablamos. Para... Para lo pelón. Sí. Para lo pelón. Este... Además de eso de que es luchador. Este... También es súper fan de... Es súper geek. Y él en su canal... Tiene un canal de... Que es Destructor. Pero él, este... Hace unboxings de... De figuras. De caballos del Zodiaco. Y de... O sea, tiene lana. Su trabajo secreto, güey. Sí lo voy a decir. Es Doctor. Ah, no. Sí, sí, sí. Este... Se puede costear las figuras. Sí, sí. Saludo para... Para Destructor. El Saltillo. Mi primo que no puedo revelar su nombre porque usa máscara. Y no, no se pide como yo. Ese te iba a decir porque tu apellido no es muy... Sí, no. Mi apellido no es común. Pero él no lleva, este... Mi primer apellido. Él es por parte de mi mamá. Ya no te boxeas más. Y ya. Ni a... Sí, cierto. La estoy cagando. Muy bien, bueno. Muchos de los... Este viene de Ant-Man en Quantum Mania. La primera de... De superhéroes. De Marvel. De la nueva fase de este año. Ya que es fase 5 o sigue siendo fase 4. Es la nueva fase. La 5. La 5. Verga. Si la 4 fue un desastre. En teoría este debe venir mejor, güey. A mí Ant-Man... Sobre todo la 1 sí me... La 1 está chida, güey. Está... Pero ya con Wasp como que se perdió algo. Sí. Y eso que Wasp no es mala, o sea... O sea, no me pareció que fuera mala. Solo como que se perdió. Lo que pasa es que... Fíjate. Cuando sale, por ejemplo, Guardians of the Galaxy. Sorprendió a todo el mundo. Y... Yo era de los pocos de entre la raza que nos juntamos. Que decía, yo quiero ver Guardians of the Galaxy. Y todo el mundo... Y me decían muchas razas de que... Ay, no me dan la atención. Quién sabe quién son esos güeyes. Ajá. Y fue un hitazo, güey. Este... Yo creo que con Ant-Man pasó un poquito así, güey. De que... El humor que manejan... Eh... Como que... Pusiera un poquito diferente a Marvel. Es un humor más... Como decías tú ahorita, absurdo. Ajá. Pero... Ya con su contraparte obra de Wasp... Que es... En la 1 era así como que la... Era más este... Santurroncilla. Ahora en la 2 es más todavía le asentúan eso. Entonces como que... Ah, rompe un poquito con... Sí. Con la agilidad del... Del... Del chiste, güey. Sí, tío. No... Algo se perdió. Entonces esperamos que... Que en esta... Pues... No sé, güey. Hay que ver. No me llama la atención. Se supone que se va a desarrollar en el mundo cuántico. ¿Sabes? Ni me da el cerebro aparte para eso. Yo le quiero ver, güey. Y te va a dar un chingo de risa, güey. Porque es baseada en hechos reales. Eh... Y así se llama la película, raza. Es la de Cocaine Bear. Ah, Cocaine Bear. El oso cricoso. El oso... Creo que el... Cocaine, no, man. No, creo que lo trabajaron de que... Súper mal. Este... O sea, teniendo la opción del oso cricoso... Creo que lo trabajaron así de que... Súper mal. De la guerra. Este es... Ya saben, hechos reales de los ochentas. Fue de un avión... Eh... De unos... ¿Cómo se dice? Narcos. Este... En Estados Unidos. El avión se estrella. El oso encuentra los paquetes de coca. Se come uno. Se pone bien locote, güey. Y hubo de que... Pues algunos heridos, muertos y así. Pero aquí obviamente... El trailer... Si lo pueden ver, véanlo, raza. Está bien exagerado, güey. O sea, está... Que es una joya. Sí, güey. Se ve chingón, güey. Este... Es como para verla en el rally, güey. Así con todos los... Los gritos y los chiflidos. Es como para verla en el rally. No, o sea... Yo sí la quiero ver. Sí, sí. Se ve... Se ve interesante. Eh... También viene la de... Knock at the Cabain. Que es este... Shalaman. El güey este... Que siempre se me da el nombre. O no, me acuerdo el apellido. Es el que hizo el sexto sentido. Y... Este... Y estas... Que es el güey que siempre es el... Mind Twist. O cambio de tuerca, güey. Siempre al final, güey. Entonces... Pues vamos a ver que... Que... Si nos sorprende... Lo que pasa es que cuando... Eres un director que... Ese es tu sello, güey. Es como que nomás... Ya lo esperas. Ya no me estás esperando. Estás viendo la película para ver el final a ver... Qué, güey. Entonces... Vamos a ver cómo se maneja en esta ocasión. Por suerte a mí se me olvida todo. Entonces... Me puedo sorprender. Puede ser. Que va a tratar de... Una familia que va a una cabaña. Y pues ya unos extraños. Y... Vale que eso. Este... Sale este Batista. O... Bautista, como digan. Que es el Drax, el instructor. Para... Para la raza. Que ya no va a ser Drax. Ya no va a ser Drax. Y... Qué bueno. Y sale también este Ron Weasley. Ah, no me voy a ir. Ya me lo ha salido. Qué loco. Entonces sí hay que verla. Entonces... Este... Pero parece que va a ser como que secundario y achichincle, pero... Pues usted como en Harry Potter. Como Rockwiz. Como su... Como lo que es. Como es él. Este... También va a salir la de... Eh... The Foulments. Foulments. No sé bien cómo se pronuncia. Que es de Spielberg. Esta sí la quiero ver porque es una película semi biográfica. De él. En donde... Eh... Pues a través de un niño y él. La narrativa que él tiene. Más o menos nos va a describir cómo él se enamoró del cine y todo este. Entonces... No es precisamente de él, pero es como él se... Se refleja. Se refleja, exactamente. Entonces... Eh... Yo creo que va a estar chida, porque pues básicamente es de él. O sea... Va a ser un episodio con Mike, porque a mí me vale tres kilos de verga. Este... Steven Spielberg y su vida. Ah, güey. Y Tifon Haan, güey. Esos películas están con madre, pero pues de él me vale madre. Bueno, pero... O sea, no es precisamente su vida, güey. No es biográfica. Es por eso digo semi biográfica, porque pues... Y él como que... Bueno, le voy a ver sin expectativas y me voy a borrar eso de mi mente. Nada más voy a ver... Güey, capaz que te haces fan, cabrón. No malo. No sé. Bueno, este... Eso es lo que tenemos ya en febrero. En marzo ya se viene una de tus sagas... Eh... No sé si favoritas, pero es la... Sale de Creed 3. Que... Con lo que me aman las criaturas. Ajá. Este, viene Creed 3, que ya no va a estar Estalón. Eh... Ahora va a estar dirigida por este güey... Más me pierden todavía. Este... La 2 ni siquiera estuvo tan chido. Michael B. Jordan. Yo no he visto ninguna de Creed. Vi la primera y estaba... Y he tenido ganas de verlo así. Bien. Bien. Es como que... Salir un poco de lo convencional de... Iba a decir Rambo, güey. De Rocky, güey. Pues sí, pero... O sea, como que... La sangre renovada como que... Con buena narrativa o algo, ¿no? A mí no me gustó. O sea, digo, la primera está bien... Bueno, si venimos de un... Entre comillas refrito, güey... Viene... Scream 6. Eh... Eso sí me llama más la atención. Scream 6 se me hagan, güey. Yo no espero nada de Scream 6, güey. Este... Ajá, pero es como que... Fui fan, güey. Pero es como que ya sabes a lo que vas. Pues sí, güey. Y ya vas preparado con ese mindset. O al menos yo voy preparado con ese mindset. Y es como que... Me la va a pasar bien. O sea, es un humor ligero. Me la va a pasar bien. Bueno, y si a Black Adam le fue de la chingada, güey... En marzo tenemos Shazam. Qué horror. Yo no espero mucho de Shazam. No soy tan fan de Shazam. De las caricaturas un poco, güey. Cuando las veía un poco, pues estaba chico y había pocas opciones. Entonces... Eso, sobre todo. No sé qué es peor. O sea, que Marvel saque tantas películas tan malas. O que DC ni siquiera saque películas. Bueno, pues esto es DC, güey. Shazam. ¿Es DC, sí? Shazam es DC. ¿Por qué no cancelaron esa en lugar de cancelarme a Superman, cabrón? Y curiosamente, güey... Hay un, entre comillas, cameo, güey. Sí, que salió... También en Black Adam salió. Y en Black Adam también, güey. Entonces, nomás juegan con la gente, güey. Pinche DC, güey. Se está pasando de verdad. Qué bueno que Henry Cavill va a hacer su vida. Este... Sí. Es para discutir después lo de DC, güey. Porque... Pero pues ya cuando te den más información... Entre comillas está bien lo que quieren hacer. De esas es que vamos a arrancar de cero y hacer las cosas bien. Pero fue lo que hicieron con... Con ahora, con Zack Snyder. Este, era de que vamos a hacer lo de cero. Lo mandaron a la chingada, güey. Y estaban con madre. Este sí le quiero ver, güey. Aunque siento que va a ir bajando un poquito la calidad, güey. John Wick 4, güey. Pero creo que va a ser la última. Bueno, espero que sea la última. Que le den un buen cierre. Porque sí, o sea, la tercera... Mi jefe es súper fan también, igual. Mi carnal. Yo también soy súper fan. Y la tercera sí salimos como que... O sea, sí te mamaste un chingo. Porque ya la historia es así como que... Sí, güey. A mí la uno para mí es la mejor. Sí, la uno. La dos todavía está bien. La tercera sí te quedas como que... Verga, pues... Está chida la acción. Pero sí te mamaste con la historia. Esperemos que la cuatro se reindique y que le den un buen cierre. Sí. Porque sí va a estar así como las otras franquicias que vienen. Sí, güey. Es que... Siento que fue sobreexplotado muy rápidamente. Y de repente siento que... Ya no supieron innovar, güey. La uno sí tenía mucha innovación. De hecho, sus movimientos se veían... Siento que se veían mejor. Incluso a la hora que él caía al piso y esas cosas, la forma de lastimarse, se sentía un poco más real, güey. Sí, o sea, práctico en vergo el cabrón. Guardando las proporciones de las cosas. Pero ya en la segunda, tercera, es como que... Verga, o sea, ya... Ahora sí ya no te rompes huesos ni nada, güey. O te lastimas y a la media hora ya estás bien. Es como que adoptaron mucho el meme. Ya ves que decían de que John Wick es el nuevo Chuck Norris. Y como que lo quisieron explotar de más. Sí, y muy rápido. Ajá, muy rápido. Es como que digo, güey, o sea, sí, pero le tenías que dar más... Más tiempo que la gente lo aceptara y no nada más estuviera haciéndolo como meme. Porque pues empezó como meme, realmente. No es que ya fuera el nuevo Chuck Norris. Güey, Chuck Norris, debe ser el Chuck Norris. Sí, sí. Pero sí, o sea, sí creo que se lo creyeron muy rápido y... Abusaron. Sí. Pero hay que verla, hay que verla. Después viene este... Toons and Dragons. Por favor. Este, ese sí me interesa verla. Sí, sí, sí. A lo mejor podemos hacer la segunda parte que queríamos hacer con los... Con nuestros compas de 20 natural. Saludos a ellos. Sí, sí, sí. Le está yendo chido, eh, con su... A todos ellos porque son un chingo. Sí, son cuatro. Cinco, seis o siete. Sí, son un chingo. Un chingo para todos. Un máximo saludo, máximo respeto. Compas de 20 natural. Ajá. Este, entonces viene chido, bien... Sale... Aparte se ve chido el tráiler, güey. Sí, güey. Sale Michelle Rodríguez, que no me llama la atención. Pero, este, Chris Payne, Payne, Christian Dolores, Chris Payne, este, digo, a mí siempre me... ¿Te gusta? No me gusta, pero se me hace gracioso, güey. Ah, ok, ok. Este, y sí, me gusta cómo hace su papel del Capitán Kirk. Porque yo soy fan de Star Trek y me pareció correcto. Entonces, viene de Unions and Dragons, que sí se ve chida, güey. Sí, así la vamos a ver. Y en esta que te decía, ¿cómo se decía en inglés? Porque nada más dice 65. 65. 65. 65, este, algo así, que es de dinosaurios y viajes en el tiempo y ese pedo. Y sale, este, Adam Driver, Kylo Ren para la raza. Este, se ve interesante. Y ve el tráiler, se ve chida, se ve chida. Eh, pero no tiene mucha promoción, güey. Entonces, ya, eso es lo que tenemos, este, en marzo. Abril, abril, el abril viene chido, güey. Viene cargadito. Nomás son tres películas. Pero buenas. Que la primera es Evil Dead Rise. Sí, es de las absurdas que hay que ver. Va a ser, va a ser continuación directa de Evil Dead. ¿Directa? Directa, güey. Este, creo que se pasan por los huevos la serie de Evil Dead. Qué bueno. Este, no está tan mala, pero no la terminé de ver, güey, la serie. Pero, exactamente, o sea, no mucha gente la vio. Entonces, como que es más fácil verte para mí. Y fíjate que me llamaba la atención porque eran capítulos cortitos de 20, 30 minutos, güey. Sí, pero qué huevo. Aparte, sobre todo, ¿dónde la ves, güey? O sea, es estar buscando, güey. Y es más fácil vos meterte... Sí, creo que la estaba viendo en una página así piratona. Entonces, es más fácil meterte en una página piratona y nada más buscar la película que meterte en una página piratona y estar buscando la serie, güey. Este... Me parece bien que se la salte. Pero, este, Bruce Campbell y, este, Sam Raimi, que es el director y el actor, este, no van a salir, pero van a estar en producción. Entonces, pues, prácticamente, entre comillas, güey, porque ya sabemos que... Debería de respetarse. Ya sabemos que muchas veces dicen, es que los creadores originales, ya ves James Cameron con Terminator, ahora Terminator, ¿qué era? ¿Génesis o cuál fue? Perdí el resto de Terminator. Bueno, ahora que regresa Sarah Connor y ese pedo, la última que sacaron. Ah, ¿dónde sale este...? Ah, pues, el de Avatar, ¿no? Que sale... No, no, esa fue... Revolutions. Revolutions, creo. Es que ese es el pedo, güey, se pierde muy quebrado. Este, pero esta última, pues, estuvo James Cameron, este, involucrado y fue una caca, güey. Y, o sea, trajeron a Sarah Connor, mataron a... Este... Este, John Connor, bien pendejo, güey. Nah, les fueron a cagar. Bueno, este, después de Evil Dead Rise, viene Mario Bros, güey. Super Mario. Mario Bros, Super Mario, güey, se ve... se ve chida, güey. Yo creo que es de las películas que más hype traen. Ya sabemos quién la va a doblar, ¿o te voy a llamar? Yo te lo voy a... Ah, no. No, la película, güey. Es... va a ser... es... Ah, en español. Sí, ¿quién la va a doblar? Porque allá es este... Estar Lord. Chris Pratt. Y Anna Taylor-Joy, no me acuerdo quién más. Pero, ¿quién la va a doblar? Porque, pues, va enfocada a morros, güey. No hay muchos morros, ampetrinos. Que te hablen... que te sepan también el inglés como para verla. En inglés, entonces, ¿quién la va a doblar? Porque... mucho va a depender del éxito en México del doblaje. Sí, porque en México es... es este... Nintendero, es consolero, güey. Ah, porque, o sea... sí, o sea, ponle tú que para los adultos nos gusta y la chingada. Pero los morros también, o sea, los morros están muy clavados también con... con las consolas, entonces... ¿Sabes quién va a ser en inglés este... Koopa? No me acuerdo. Jack Black. Ah, sí, es cierto. Eso me estoy acordando. Es que en inglés trae buen... Sí, trae buen cast. Trae buen cast, entonces sí llama mucho la atención. O sea, para mí me llama mucho la atención, pero me gustaría llevar a mi sobrino. Y que él también la disfrutara. Y es como que... pues, está medio pendejo para escuchar el inglés. Mira, ojalá que no sigan con la tendencia esta pendeja de... Espero que mi canal no me reviente, pero... No, espero que no sigan con la tendencia pendeja de meter youtubers. Ay, no, no mames, güey. No, no mames. O sea, o sea... Ya no mames. A ver, hay gente... Toca madre. Que... Vaya, estudió, practicó, se dedica a eso. Se dedica a ese pedo, güey. Entiendo que hay algunos que pudieran hacerlo, güey. Y que a lo mejor no han descubierto, güey, que... Sí, palento que ya no quieres escuchar a Goku, palento que ya no quieres escuchar a Homero, güey. Pero sigue habiendo muchísima calidad de doblaje en México, güey. Sí, o sea... O y no ni siquiera en México. México es de los mejores, güey. Ajá, sí, no ni siquiera en México. Chile también fue el máximo de doblaje, güey. Entonces, o sea, hay calidad en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y... Y no tiene que ser un YouTube. O sea, entiendo el marketing. No es Luisito Comunique. Sí, sí, entiendo el marketing. Sí, Luisito Comunique con Sonic. Este, tío, entiendo, güey. Sí, entiendo que le quieres ser marketing, pero no te puedes saber. Dame calidad, güey. No me des marketing, güey. Este... Podría ser un buen tema, ¿eh? Sí, sí. Ese es un buen tema. Digan, Raza, si quieren que platiquemos de... De doblajes y marketing. De hecho, yo tengo una entrevista que está aquí en Miclan Media. Lo pueden buscar con Pepe Vilches. Sí, cierto. Este, que es actor de doblaje, güey. Y le preguntaba un poquito de esas cosas, güey. Entonces, este, aquí en la sección de esta de entrevistas, en Miclan Media. Ahí. Después de la ristra que viene de Rorro. Claro que hay muchas, este... De las últimas, tú las hiciste, güey. Este, entonces, como las tenemos acomodadas por las últimas, las... Más bien, las más recientes, güey. Entonces, este, Pepe Vilches nomás se meten ahí al carrete, güey. Y ahí... Si no hay en la descripción, a ver si se les pega el link o... Sí. O a ver qué hacemos para que sea más fácil. Sí, sí. Este, está... Está bueno, es chido ese güey. Sí, sí, sí. Sí, de toda madre. Este, después de Mario Bros. viene... Eh... Reinfeld. Que va a ser, este... Un Drácula. Ah, el de Nicolas Cage. De Nicolas Cage. No, todavía no... Sé, no vi, no encontré una sinopsis. Yo nada más creo que vi un par de fotos. Sí, pero es... O sea, todavía no sabe bien de qué se va a tratar, pero, digo, va a ser de Drácula. Ajá, sí. Pero no sabemos la historia en ese pedo. Fíjate que Nicolas Cage no me cae tan mal. Me gusta cómo actúa. El pedo es que ha tenido unos papeles tan pedorros. Pero es que, güey... Bueno, sí sabes la situación de ese güey, de este güey. Que tuvo pedos con el físico y la chinga de lana y empezó a trabajar de... De todo. De todo, güey. Ahorita ya está más recuperado y está ya como que recuperando un poco sus papeles. Y pues vamos a ver... Sí me gustaría ver el Drácula de él porque él tiende mucho a sobreactuar. Ajá. Entonces me haría chistoso. Sí, o sea, como que va a Doc. Ajá, es como que... Vamos a ver si es una tipo sátira o algo, güey. O sea, yo me imagino que por ahí va... Sí, porque, o sea, te has quedado con Entrevista del Vampiro y... Ajá. Y la otra de la parodia. No, y Drácula de Bram Stoker. La parodista, ¿cómo se llamaba? La que está en Star Plus. No, está en... What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows. Esta está buena. O sea, tienes como que muy pocos referentes de Drácula y de vampiros. Entonces, como que hace falta... Ajá, como que hace falta renovarte algo. Sí, güey, porque si no sales con la mamada de los pinches, este, Crecúsculo. Este... Que incluso está mucho mejor, hablando de vampiros, está mejor la de Castlevania de... De Netflix, la animada. Pero es animada. Entonces, o sea, hablando de live action, se ha perdido como que mucho ese tema. Bueno, los últimos vampiros que me parecieron chidos fueron los de... Este... Inframundo. Ah, Underworld. Pero es que... Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Ajá. Ella levanta toda la saga. Sí, sí, sí. Ese me gusta. Sí, sí. Pero el concepto está mamalón también. Ajá, está muy chido. Sí, es como que otro approach. Y también de los Lycans es otro approach. Entonces, o sea, es tan chido que retomen ese tema, tío. Porque se ha perdido... Tiene años que no se habla nada de... Ni de hombres lobos. Más chingón. Ajá, ni de hombres lobos, ni de vampiros. Yo creo que ni de fantasmas, güey. O sea, se ha perdido como que ese mundillo que empezó como de terror. Creo que lo de lo último fue la del Hombre Invisible. Mira, ¿cuánto tiene, cabrón? Y tiene un par de años. Ajá, o sea, como que se enfocaron mucho en el tema de zombies. No la de Kevin Bacon, la última que se le hace el año pasado, antepasado. Ajá, pero ya tiene como dos años. Sí, no le siguió mucho la pista. Y no estuvo tan chida. Tío, pero, o sea, si te vas a los monstruos que iniciaron todo lo de terror, o sea, se perdió ese... Sí, porque acuérdate que venía un universo de... Universal, creo que era. Que por eso salió Tom Cruise con la momia y ese iba a ser el inicio del universo de los monstruos, güey. Ah, sí, se perdió eso, güey. Pues es que también fue una cagada, güey. Pues es que fue Tom Cruise, güey. Ya el que se vaya a hacer Misión Imposible, güey. Sí, Misión Imposible y Top Gun y ya que no está... Ajá, tirarse de aviones, en motos... Y lo hace como Mariah Carey y lo vuelven a... A criogenizar hasta que sea necesario otra vez. Oye, Mayo también son tres películas, pero... Una está buena. Nada más una, cabrón. Y las otras tres... Ay, güey. O sea... Ya, por favor. Se viene Miklán, revienta, güey. Se viene, se viene, güey. Ya, por favor. Porque la primera... Y si la estoy esperando, güey, es la de Guardians of the Galaxy Blumen 3. Ya había dicho yo ahorita que a mí Guardians of the Galaxy sí me gusta. Este... La última de... La última de... De Dave Batista como Drax. Sí, pero creo que es en general, ¿no? Como Drax, según yo. No, no. La última... Ah, la última de Guardianes. De Guardianes. Pues está bien que ya me dejen morir. O sea, que se vaya en alto. Igual. No tienes que darme cinco películas, seis películas, como la que vamos a hablar ahorita a continuación. Cierrala bien y ya. O sea, no pasa nada. Prefiero verla nuevamente a quedarme con un mal sabor de boca. Y olvidarla, ¿no? Sí. Entonces, este... Supuestamente es la despedida de Rocket. Ah, sí. O sea, en teoría... Hay una teoría que hay que cada tercera película de Marvel, de los personajes, o así, alguien se muere o algo malo pasa. O sea, o sea, que pierden algo, ¿no? Esa es la teoría, güey. En este caso es la tercera y podríamos perder a Drax. Podríamos perder al que más se rumorea, es a Rocket. Bueno, a Drax la vamos a perder. Mínimo como Dave Bautista. No es decirlo suplante, que sería la verga, pero... Y esperemos que no, porque él le ha sabido, este... La verdad es que... Y cuando se pone en invisible, güey, que casi no se mueve... Es que se vio, o sea, se vio la calidad de actuación que tiene Dave Bautista. Ya no es nada más Dave Bautista el luchador, sino que se vio la calidad. Porque muchos luchadores... Sí, muchos luchadores han empezado la lucha y saltan a la pantalla grande. Pero muy poco. Pero muy poco lo logran. Ajá, entonces aquí se vio muy marcada la diferencia de que, ah, pues no soy, este... Goldberg, que sale en la de golpe final. Ajá. Y de que, ah, soy la mera verga. Y no soy John Cena siendo un superhéroe. Como siempre. Sí, o sea, soy la mera verga. Aquí es muy diferente y muy bien hecho. Aunque Peacemaker lo hizo muy bien, güey. Sí, a mí se me hizo muy raro, la verdad. A mí sí me gustó mucho Peacemaker. Pero sí, o sea, a mí me gustó que Dave Bautista diga que no se quiere casar con... Y que lo identifiquen tanto con un personaje. No, pero es que ha salido en películas chidas, güey. Por ejemplo, en, este... En Blade Runner. Ajá. En la última. Este... Y no es un personaje así de que, ah, soy puro músculo. O sea, ah, pues de hecho va a ser en la que te decía este de... Sí, en la que... Mencionábamos a alguien y eso. Que el güey sí está mamado y todo, pero no hace el personaje de... Basado en eso. Basado en que estás mamado. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me parece bien, me parece bien. Y ojalá ahí cierre bien. Y hablando de bultos... Este... Ya no sé, güey. ¿Quién tiene más... ¿Qué saga tiene más películas? ¿Y James Bond? ¿O rápidos y curiosos? Digo, sabrosos. Digo, furiosos. Verga. Es una muy buena pregunta, güey. No sé... O sea, si contamos todos los James Bond... Oye, güey. Espérame. Es que, a ver. No, James Bond son más de 20 tantas películas. Sí. Pero viene rápido si fuera esos días. Va a estar dividida en dos. Nah, es su puta madre. Porque es de las últimas. No hay ni un James Bond, güey. Que tenga más películas que Vin Diesel en una saga, güey. Es el actor con más... No sé, güey. Me lo acabo de sacar de las nalgas ahorita, güey. O sea, obviamente no hay ningún James Bond, pero... ¿Será el actor con más películas de una misma... Ajá, con un mismo personaje. Ajá, a ver, no hubiera pensado, güey. O sea, James se me ocurrió ahorita, güey, pero... ¿Por qué? ¿Qué otro tienes? O sea, tienes Indiana Jones, que vamos a hablar de él, pero son... Pero Indiana Jones va por la sexta, güey. Ándale. Quinta, güey. Quinta o sexta, no me acuerdo. Eh... Quinta. Quinta. Sí, porque la última... Rambo... Rambo tuvo cuatro o cinco, no me acuerdo. Son tres... Cuatro o cinco. Rocky tuvo seis. Rocky seis. Puede ser. Puede ser que sea el actor con un personaje. Hugh Jackman también puede ser con Wolverine. Pero no llega a diez. Pero tuvo la trilogía original de X-Men. Ajá. Hubo tres, cuatro. Creo que tres o cuatro de Wolverine. Y salió en... Días del futuro pasado, creo, güey, también. Como cameo por lo menos, pero pues cuenta, güey, porque es el personaje, güey. Puede ser que... Puede ser, güey. Igual Rulo. ¿Rulo? Ay, no sé si Rulo... No sé si Rulo el que cuente esa madre. Pero es un buen tema. Hay que... Hay que checarlo. Hay que checar, güey. Díganos ahí, güey. Sí. Yo creo que mínimo lo ponemos ahí como... Como quiz en Facebook o algo. Pero nada peor ese mes, güey. Ay, cabrón. Nada peor, Raza, que la cinegrita. Es que... Joder. Eh... Yo... Digo, le voy a dar su punto porque sí vi... Ya es que ponía... No sé. Vi un video que decía de que la morrilla, de que... Ah, eso yo. Entonces, ok. Te lo voy a comprar con esa mentalidad de que... De que lo haces para que... Para que las morrillas tengan una aspiración y que se puedan identificar con algo directamente. Te la voy a comprar, pero... Si me sales con una mamada como... Como... Blood Origin de The Witcher. Con una actuación de la mierda, te la va a reventar. Es... Por lo que es. Mira. Porque si le estás metiendo a huevo para... Para identificarse. Tengo la fortuna, y tú también, güey, de que los sobrinos que tengo son sobrinos hombres. Entonces, no sé... No creo que mis sobrinos vayan a decir... Ay, quiero ir a verla así negrita. No creo, güey. Sí, yo tampoco. Este... Pero... Tal vez cuando salga en Disney. Me da curiosidad verla, güey. Ay, yo creo que cuando salga en Disney. Por toda la polémica, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que cuando salga en Disney... No creo que vayan a ver el Michelin Revienta de ella en tiempo y forma. De cine, no. De cine, no. No. Tal vez cuando salga en Disney. A menos de que se esté reventando muy sabroso, tal vez. Sí. O que digan... Güey, es que es una joya. No sé, güey. Tendría que ser muy relevante. Ya sea para bien o para mal. Para que la veamos a ver al cine. De lo contrario, hasta que salga en Disney. Ajá. Y viene en junio ya. Esta se ve interesante, güey. Que es Spider-Man Across the Multiverse. Sí, por favor. Este... Porque el Spider-Verse estuvo bien, verga. Me mamó. Fíjate que no lo he visto. No mames, cabrón. Cada vez que lo voy a ver, algo pasa y no lo veo, güey. No, güey. Es la verga. Tengo que verlo, tengo que verlo. Es la verga. Este... Entonces, voy a verlo. Y sí quiero ver este. Porque inclusive el primer Spider-Man, o sea, la primera parte, era oscareable. No sé si sigue ganando el Oscar, la animación. No sé. Es que es muy verga. Pero esta segunda también podría ser oscareable. Es muy, 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 muy verga. Yo creo que... Creo que le pregunté a mi sobrino también. ¿Ya ha visto la... De que sí, está chido. De mi carnal. De que, güey, está bien verga. Y yo que... Lo va a ver. Y sí, no mames. No mames. Es una puta joya esa mamá. Y sí, también de mis más esperadas. Otra que me interesa más que nada por infancia es la de... Este, que viene Transformers, Beast World. Es que Transformers también, ¿cierto? Que la dejaron... O sea, la sobreexplotaron. No sé. Este es como un reinicio no oficial, güey. Que es como que la continuación de la que salió de Bumblebee. Y es que ni siquiera Bumblebee me parece tan verga. No. Pero estaba mejor que la 2 o que la 3. No, sí. A mí la que sí me gustó fue... La 1. Sí, la 1 es una joya. Y Beast World, pues yo las vi en la tele, güey. Las caricaturas, güey. Sí, sí, sí. Entonces, me llama la atención. Pero no es de las que esté súper esperando. No. Entonces, no espero... No espero mucho de ella. De la que tampoco sé qué esperar, güey. Es la de Flash. Ha tenido un chingo de pedos. Es más, güey. Capaz que ni se estrena ahora en junio, güey. Porque tenía un chingo de pedos. Ya ves que iba a ser acá de Multiversos y ese pedo. Y los pedos de Erra Miller, que es el Flash, güey. Que es el bato golpeando gente. Y en el bote. Y mamada y media, güey. De grande quieres ser como él. Te estás tardando, güey. Ya sabes más joven, ¿no, Aynar? O es de la edad, no sé. Entonces, creo que sí es como de tu edad. O sea, pero no sé qué esperar, güey, de esa película. Porque van básicamente a removerlo, güey. Pero ya todo el material que tenías grabado. Entonces, es como que va a salir toda parchada, me imagino, güey. Sin albur. Aparte, ya es que no me acuerdo quién se metió en pedos. No sé si Universal o Warner. Porque en un tráiler pusieron a Ana de Armas. Y luego resulta que en el cut final ya no sale Ana de Armas. Y los demandaron. Entonces, aquí se van a empezar a poner también sabrosos los tráilers. A partir de ahorita. Sí, cierto. Es ese punto que mencionas, Ana de Armas, güey. Sí, estaría. También es... Está chido esa plática, güey. Entonces... De las demandas cinematográficas, güey. Entonces, ¿qué va a pasar con Flash? O sea, lo vas a quitar toda la verga cuando ya tienes todo grabado. Y tienes tráilerse la chingada. ¿Qué más vas a mostrarle tráiler? ¿Lo vas a mostrar a él? Porque el otro está súper canceladote. Sí, sí. Bien, cabrón. Más que nosotros. Y eso ya es mucho, güey. Sí, güey. Sí, está cabrón, güey. Entonces, sí. O sea, hay que ver cómo evoluciona Flash. Porque, sí. O sea, con ese precedente de lo de Ana de Armas. Porque es hasta junio. O sea, falta medio año, güey. Entonces, muchas cosas pueden pasar, güey. Sí, sí, sí. Pero, sí. Hay que ponerle atención. La otra que viene es de Disney y Pixar. La de Elements. Fíjate que sí me llama la atención. Porque se ve muy Pixar clásico, güey. Son de los de Inside Out. Ajá, similar, güey. Sí, que es como de Inside Out, pero... Pero con los elementos. De elementos. Sí, sí. O sea, llama la atención. Sobre todo para nosotros que jugamos, wow. Y los elementos forman parte de nuestro universo. No, y que tenemos sobrinos y nos gusta ir al cine y disfrutar con los sobrinos. Sí. Entonces, sí. O sea, yo creo que son casi de los mismos. O traen como que la misma idea de Inside Out. Y Inside Out me gustó bastante. Sí, Inside Out está muy bueno. Entonces, sí, sí, sí. Sí. Sí, es de las que... Se viene el Pixar clásico. Ajá, que se espera. Bueno, más o menos el estilo. Ajá, es como que de las animadas que esperas. Entonces, sí. En Elements. Y viene el retiro ya también de... ¿De qué hablábamos? Ajá. De Indiana Jones. De Indiana Jones. Este, Harrison Ford. Pues es que ya tiene como 80 años el vato. Sí, o sea, de por sí ya cuando salió como Han Solo en la de... En las de Star Wars. Ajá. Que no cuentan. O sea, ya se veía como que ya está cabrón. O sea, ya le pesaba. Ya se veía tranquilo. O Liam Neeson también, güey. O sea... Ajá, sí. Ok, güey. Te quiero un chingo, güey. Pero no pierdo Inés. Ándale, güey. Ya no... O sea, cierra bien. Cierra bien y ya. Entonces, sí, espero. O sea, sí le espero porque... Pues no mames, Indiana Jones que lo hicimos con ellas. Está bien verga. Pero sí, sobre todo espero que la cierren bien. Ajá. Sí, es Indiana Jones and the... Dildo. Ah, no. Dial of the Destiny. Dial. Dial of Destiny. Sí, sí. El Dildo del Destino. Jugando, ya saben, Rosa, como siempre. Entonces, sí, viene... Sí. Eso sí me interesa. Está bien chido. Ok. Ya nos pasamos a Julio. Julio viene... Es imposible, güey. Pero bueno, viene... Misión Imposible 6, güey. Ay, no. Hablando de actores, güey, que llevan un chingo con el mismo personaje. Hablando de actores que... Yo les voy a hacer sincero, güey. Cáganlos. Aguacates. Yo no he visto más que la 1 y de Misión Imposible. Creo que vi la 3. La 1 y la 3. No soy fan de Misión Imposible. Yo era fan de la serie porque la vi ya en repetición y la veía con mi papá, güey. Este... Pero a mí sí me gusta a Misión Imposible la serie. Las películas realmente nunca me dieron la atención. Entonces, no sé qué Tom Cruise se la rifa. Eso sí lo reconozco. Sí, sí. O sea, hay que saber diferenciar una cosa de otra. El vato se rifa bien quebrón. Tiene un chingo de... Sí. De stunts. Aprendió a pilotar. O sea, es un verbo de jale eso. No se lo voy a quitar. Tiene un chingo de mérito por eso. Sin embargo... Ay, la verga su pinche actuación. Pero a mí no me llama la atención la de Misión Imposible. Sé que tiene muchos fans. Por eso vaya para el sexto. Sí, sí, sí. En mi caso no. Pero y luego viene una que a ti sí te interesa y a mí no tanto. Que es la de Barbie. A mí sí. A mí sí me llama la atención. Porque no sé qué esperar, güey. Exacto, güey. Entonces, ¿para qué? No sé si va a ser de la muñeca. ¿Para qué te predestinas? O va a ser más contemplativa. Yo creo que va a ser más mami. ¿Sí? Al menos yo como que traigo esa mentalidad. De que va a ser mami y va a estar divertida. Al menos es lo que yo espero. Yo sí tengo ganas de ver Barbie. Sobre todo por el tráiler que... O sea, obviamente lo voy a ver, güey. Sobre todo por el tráiler que ya fue como que qué mamarrachada estoy viendo que me están representando a Barbie con Space Authority. Entonces, es como que eso es lo que me da a entender a mí que va a ser una mamarrachada. Y por eso como que me da ganas de verla. Sí, Julio Regalado. Viene bien raro, cabrón. Sí, súper random. O sea, vienen unas... Algo que yo... Un hitazo. Un hitazo que yo espero, güey. Pero también unas cosas que dices... ¿Cómo lo vas a poner en el mismo mes, güey? Si es que tu película es una mierda, como Misión Imposible, no. No, como la última, güey. Pero yo creo que es por eso, güey. Es como para decir de qué es que le fue mal porque... Ajá, es que compitió con tal. Pero ya te salen las fechas. Sí. Entonces, después de Misión Imposible y Barbie viene esta... Que estoy seguro de ser una joya, güey. Sí. Es la de Oppenheimer. Oppenheimer, sí. Yo creo que va a ser de lo más esperado y de lo más respetado. Trae un elencaso, güey. Un elencaso, güey. Y para la raza que es fan de Peaky Blinders... Oppenheimer va a ser Cillian Murphy. Ajá. O como se llame. Nunca me sale. Pero el apellido sí me sale. El Murphy, sí. Cillian, Cillian... Ese, güey. Un actorazo, güey. Sí, sí, sí. Y acompañado por un elencaso, güey. Entonces, esa sí la estoy esperando. Bueno, esa es de las que también seguramente aquí la vamos a estar analizando, güey. Nada, definitivamente. A ver, después... Es que, güey... Después de... De que siempre estamos reventando porque las cosas... Las... Las... Producciones son malas, güey. También que la raza nos vea de que, güey... Es que es una película chingona y que nos vean platicar, güey, de algo que nos... Que es chingón porque tiene calidad, porque tiene rangos actorales, porque tiene producción, porque tiene dirección. O sea, todo, güey. Y no nada más que nos ven aquí mentando madres porque vemos puras cosas que no valen verga, güey. No, pero eso es como en Warriors, güey. En que Warriors la lavamos a más no poder. Warriors, Warriors, sí, cabrón. O sea, hay cosas que nos gustan. El problema es que sacan pura mierda, pero eso no... Pero, por ejemplo, Warrior es muy de nicho. Ajá. Y Oppenheimer es muy global. Sí. O sea, porque es historia, güey. O sea, es baseada en hechos reales. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos el personaje principal, güey. Eh, pero sí, sí. Definitivamente de las más esperadas y sí. Sí. Que ya salga. Y luego viene también una cagada, me imagino... Ah, The Marvels. Bueno, mira, igual. No me voy a predestinar. Voy a tratar de ir con una mente en blanco. Voy a tratar de... Ir con una mente abierta. Pero es que sí pinta que va a ser una basura. Sí, güey. The Marvels, que es este... El team este que se forma con Capitana Marvel, Miss Marvel y la otra Marvel, no sé quién... ¿Cómo se llama? Que es la hija de la amigovia de él, Carol Danvers, que es la apretura en su película de Capitana Marvel. Pero ella que ya está crecidita. De hecho, te decía, sale en la de WandaVision. ¿Que no la vi? Ajá. Este... Pero... No te perdiste mucho. Ah, ya sé. Eh, otra que sí va a estar chida es la de How Do You Live? O live, o como tú quieres saber en inglés cómo se pronunciaría. Live. How Do You Live. Ah, que es de Estudios Ghibli. Sí. De animación, que son estudios que trajeron el... El mundo... Castillo Vagabundo. No Shihiro. No Shihiro. Entonces se ve muy interesante. A mí me mama Ghibli, además, no poder. Se ve... Se ve bueno. La animación es muy de ese estilo, güey. Eh... La historia se ve chida. Que es de... De un niño que va con sus abuelos, creo, ese pedo, y se... Bah, descubre y cosas. Pero... Pero sí, dos megajoyas, dos megabasuras. Sí, güey. Este, después nos pasamos a agosto. Nada más hay una película que yo encontré. Que es la de Blue Beetle. Que va a tratar de cuando el bochito pasa a ser el beetle. Nah. Este bochito no. Es el Necrohan. Este, no, no. Blue Beetle, que es de DC Comics. Que es un... Un superhéroe, ¿no? Este... Que agarra un traje espacial y ese pedo. Según yo. Pero también... No sé mucho de Blue Beetle. También no viene la de las Tortugas Ninja. Ah, pero es animación, sí. El Mutant Mayhem. Sí, es animación. No sé. Creo que sí es animación. Sí, es cierto. Para los fans de Cobra Kai, pues Cholo Madrilueña. ¿Cholo? ¿Cholo? ¿Así se llama? ¿Cholo? Qué loco. Este, ¿cómo Cholo? ¿Escuíncleo? ¿Con X? Sí. Más loco todavía. Bueno, ese güey es el portuganista de Blue Beetle. Y bueno, y la de las Tortugas Ninja, que tampoco espero nada porque... Han sido bastante pedarrillas. Después nos pasamos ya a Octubre. Y este no sé si realmente se iba a salir o no. Que es la de Kraven, el cazador. Que es de Marvel Comics. Pero según yo, esta es de... De Sony. Ah, ya. Ya ves que tiene unos derechos de Marvel. Ajá. Ajá. Este... Si es de Sony, igual y sí la veo. Sí, creo que me gusta más porque es un poco más oscurito. Más serie de Sony, güey. Más serio, no tan... Sin tanta agenda. Ajá. Entonces yo creo que... Ese... Y viene... Yo creo que estaría mejor. Otra que... Uff. Se la vas a ver negras, güey. Porque... Es la del Exorcista. Es el remake. El Exorcista. El director es este güey que trajo... En las de... Halloween. Las nuevas. Es lo que te iba a decir, Riqui. ¿Cuál de todas las de Halloween? Las nuevas. Las nuevas que dicen que estuvieron buenas. Yo no las he visto. Sí. Yo más vi las clásicas. Este... Entonces... Sí la voy a ver, güey. Yo no soy... Ya saben que yo no soy mucho de terror, horror y ese pedo. Pero el Exorcista es el exorcista. A mí sí me gusta. El pedo es que... Así como Halloween que... Tienes de que... Ah, es que es el Halloween de tal director. Ah, es que es el Halloween de... Si se muere la hermana o si no se muere la hermana. Es... Y el Exorcista es igual. O sea, le han hecho tantos remakes. Tan malos. De hecho, no, güey. ¿El Exorcista qué remakes tiene? Tiene creo que dos o tres. ¿Sí? Sí. Y otras que son secuelas que tampoco están chidas. Ah, no, no. Tiene secuelas. Seguir tiene un remakes. No, no. Son secuelas. ¿Nada más secuelas? Ajá. Hay una parodia, güey. Ah, pero la parodia es parodia. La parodia está chida. Sí. Este... Y es muy vieja esa parodia. Esa parodia es de los ochentas, creo. Pero... O sea, es lo que te decía. O sea, ¿por qué... ¿Por qué se clavan con los mismos temas tan... ...clichados cuando tienes un chingo de otras cosas de terror que puedes agarrar? Pero sí, hay que verla. Hay que ver. Hay que ver si se rescata. Para noviembre. Eh... Vienen dos películas. Una que sí es de las que más espero, güey. Que es la de Dune. Dune. Parte 2. ¿Qué decir que la parte 1 se me hizo pesada? Es que es... Inclusive el... Los libros sí son pesados. Sí, pero los libros son los libros, cabrón. Este... Es que... Fíjate, güey. La original, la película original... Está bien verga. Sí está verga. También es muy larga la película. Pero es una película. Eh... Siempre se... Tenía esta fama de que Dune era la película de las películas más difíciles de filmar. De hacer, sí. Ajá. Entonces, porque la película original abarca nada más el primer libro. Sí, creo que sí. Y son... ¿Sí? Tres, cuatro libros. Cinco libros. Ay, no sé. O sea, no me recuerdo. Son varios libros. En el que incluso el protagonista, güey, pasa a segundo plano porque después ya son los hijos y la chingada, güey. O sea... Lo cual está chido. Ya está, sí. Entonces... Pero... Qué bueno que le divieran en dos para que le pudieran dar... Eh... Su... Respectivo desarrollo a los personajes, güey. Y no se sintiera tan... Pero... Espérame. O sea, aquí sí coincido contigo. Si es pesada la película. Pero si logras atravesarla, güey. O sea, verla, güey. Sí. Si te... Cierra bien. Si es una gran película, güey. Visualmente... O sea, lo que cinematográficamente, güey, es muy bueno. Sí, es el pinche meme de... De este cabrón. ¿Cómo se llama? El... El que hizo la de... La de Drunk. Pero sí, el del meme de cine. Que sale fumando el güero este. Eh... Pero, o sea... Sí, es una mega película. Está muy bien hecha. Es una puta joya o obra de arte. El problema es que son muchas... Muchas escenas de... Ay, mira lo que puedo hacer. Contemplativas. Ajá. Es que, güey, qué verga, güey. O sea, sí, está muy bonito, pero ya lo vi, güey. Sí, ya, ya, ya. Pasa algo, sí. Entonces, sí. La clásica, ya te vi, ya te vimos. Ajá, entonces, como que... Sí, es cine. Sí, sí. Muy verga. He sido con eso, güey. Pero... No te parece verga tampoco. Este... Un El Encaso, que tiene la primera también. Pasa. Pesadísima. Aparte. O sea, es muy bueno. Pero... Pero muy pesada. Sí, sí es pesada. No es para todos. Eh... Si logras conectar, güey, es muy disfrutable, güey. Podrían hacerle así como... Un inverso del Snyder Cut. Quitarle, quitarle a esta, güey. Para que sea más digerible. Pero, bueno, sí, sí, sí. Pero sí, también de las más esperadas, obviamente. Sí, sí, güey. Y la otra que viene es la de Juegos del Hambre. Aunque no lo crean. Es una precuela que en inglés... Ahí me lo corriges, güey. Este... Es... The Badlands? The Badlands of... No. Es como de las danzas. Ah, The Ballad... The Ballad of Songbirds and Snakes. Sí, pues la balada de los pajaritos me agarras. Las serpientes. Me agarras también. También, güey. Las dos cosas, güey, son... Mira, he de decir que... The Hunger Games me gustaron. No es una película que yo ponga para ver. Pero sí no hay nada más que ver mientras estoy comiendo. Y no quiero poner Netflix porque trago en media hora y luego ya me voy a subir al cuarto. Y me la encuentro y es como que, pues la pongo y me va bien. No la odio, no soy fan, pero me va bien. O sea, si la veo en la tele, la puedo ver. Sí, fíjate que yo no soy muy fan, pero mi papá era muy fan. De hecho, le gustaban los audiolibros y todo el pedo. Entonces, no me llama la atención, güey. No espero mucho de ella, pero la voy a ver más que nada por nostalgia de mi papá, güey. Que, bueno, ya no está con nosotros mi papá. No fue por cigarros, sino sí se fue al cielo, güey. O sea, espero que esté ahí, güey. Este... Pero por mi papá más nostalgia, voy a ir a verla. Pero no espero mucho de ella, güey, la verdad. A mí me gustó, es que ese es el punto, me gusta que cierren bien. Fueron tres películas. Cuatro. ¿Cuatro? Sí, porque la última se vio en dos. Tal vez no he visto la última. Es que es la uno, que es Hunger Games. Sí. Luego sigue en Llamas. Ajá. Y luego sigue Sin Sajo parte 1 y Sin Sajo parte 2. A lo mejor no te acuerdas. Tal vez no he visto la parte 2 o tal vez las vi. A lo mejor no te acuerdas porque las dos empiezan con Sin Sajo, güey. Ajá, tal vez. Y por eso Sin Sajo parte 1 y parte 2. Me acuerdo que la de Sin Sajo ya estaba un poquito ahí marihuanesca. Sí. Pero se rescata. O sea, la pobre, tío, la pobre. La uno y la dos me parecen bien. Me gustan, me gustan. Sí, ya me gustan. No las voy a poner, pero están bien. Entonces aquí es precuela. Hay que ver qué enfoque le dan. Sí, va a tratar de que el gobernador, del que es este Donald Sutherland, pues cuando es joven es más bien idealista y trae un trip así más... Un Che Guevara. Ándale, güey. Es más así, pero luego como que se da cuenta de que no funciona y se vuelve malito. Como todos nosotros. Eso es en noviembre. Diciembre viene Wonka, que es la... No es precuela de ninguna. Pero nos va a narrar los inicios de Willy Wonka antes y cuando ya tiene su fábrica de chocolates. Me gusta Willy Wonka. Sí. Tanto la viejita como la de Johnny Depp. La de Johnny Depp. Sí, ambas son. Sí, y la de Johnny Depp me parece... Debe decir fantástica, güey, pero no creo que sea tan así, pero... Casi todo lo que hace Johnny Depp con Tim Burton me gusta, güey. Casi todo. Me gusta más porque no es el típico Johnny Depp de Tim Burton. Y no es el típico Johnny Depp que es Johnny Depp porque Johnny Depp también peca mucho de ser... De ser Johnny Depp. De ser Johnny Depp. Aquí sí se marca mucho su papel. Es como el hombre de tijeras. O sea, sabes que es el papel y no es Johnny Depp. O sea, Edward Scissorhands es Edward Scissorhands. No es Johnny Depp. Wonka es Wonka. No es Johnny Depp. Y el Capitán Jack Sparrow es Johnny Depp prácticamente. Entonces sí... Es como una mezcolanza de todo lo que... Ajá, en el sombrerero es muy Johnny Depp de Alicia. Entonces sí, Johnny Depp también peca mucho de ser Johnny Depp, que es lo que le criticó Tom Cruise. Pero tiene estos papeles que se rescatan en donde se marca. Ahora, es algo diferente. Me dijiste que es Timothee Chalamet. Entonces me parece que es algo nuevo. Me gusta que no es ni remake ni secuela, sino que es un enfoque diferente. Entonces dame cosas frescas, cabrón. Dame algo nuevo. No me des más de lo mismo. Entonces me parece bien. A mí no me llama la atención Timothee Chalamet como Willy Wonka. Está guapito, hay que ver. Sí. No tengo eso. Bueno, para mí está muy exquisito, pero... Este... Siento como que... Un Willy Wonka tiene que tener un carisma diferente. Hay que ver. O sea, nos puede sorprender. Sí, sí, sí. Puede sorprender y puede ser un muy buen Willy Wonka. Entonces, hay que ver. Viene una de Cazafantasmas, pero no sé cuál Cazafantasmas. No sabemos si es Cazafantasmas Vatos o Cazafantasmas Viejas. O... Sí, güey, cuál. Viene... Este sí me interesa. También por ver qué pasó con Amber Heard, que es Aquaman 2. Aquaman y Lost Kingdom. No, no sé cómo era. Pero viene esa de Aquaman. Este... Sí, en The Lost Kingdom. En The Lost Kingdom. Y yo creo que va a ser lo último, porque ya ves que están mandando la chingada a todo el universo de DC. Sí. Nuevamente, hay que ver qué precedente nos pone Ana de Armas con Aquaman. Hay que ver si va a salir en el tráiler. No sé si ya tengamos algún tráiler por ahí de Aquaman. Hay que ver si llega hasta el corte final con eso de que perdió la demanda. Y luego, cuando apeló y luego lo quitó, que siempre no voy a apelar la decisión. Y entonces ahí como que... Como que no salió muy bien librada. ¿Te imaginas que la quiten y le tengan... Como ya tienen todo el material, tengan que darle otra vez, volver a meter más Amber Heard? Sí, o sea... Digo... A mí no me hizo nada y está chida. Ajá. O sea... Está loca. Sí. Está chida. Pero no voy a andar con ella ni nada. Pero sí, o sea... Es el tema, es el precedente de los tráilers que van a cambiar de ahora en adelante. Y en pantalla... Se me hace que sí traigan química ella y Jason Momoa como personajes, o sea... Fíjate que hace poquito vi nuevamente la 1. Y sí peca también un poco de ser... ¿De Jason Momoa? No, Amber. Amber. Bueno, el personaje que le dieron. Peca un poco de guión. De que, ah, es que soy la novia o no sé qué es de Aquaman. Y sí peca un poco de... Ah, pues es que soy yo. De que, ah, es que soy una verga. Ya la vi hace poquito y dices como que... No mames. Cayéndose en Raquel y todo aquel y ardiendo a Troy. Y ya. Se libró porque ahí todavía salva a Aquaman. Entonces, sí peca un poco la película. No sé qué... O sea, ese es el punto. No sé qué vaya a pasar con estos precedentes legales que tenemos. Pero podría ser de lo bueno de DC. Esperemos, güey. Yo creo que va a ser la última película de Aquaman, como quiera. Este, viene... No sé de qué trate este de Geek Facts. Así que no voy a hacer nada porque no sé bien. Y vienen unas menciones honoríficas porque no van a ser en el cine. Pero viene en Apple TV. Sí. Sí, es la de Killers of the Flower Moon. Que es de Scorsese. Entonces, Scorsese... Pues siempre... Pues por lo menos vale la pena ver qué te trae, güey. Qué te propone, güey. Sí, es un cine que no es tan... No es comercial para nada, güey. Entonces... Es... Hay que decirlo. Es un cine de mamadores. Sí. Porque también tiene un chingo de esas... De esas madres, sí. Piensa. Razona lo que acaba de pasar. Lo que puede llegar a pasar. Sí, sí. Es una marica... ¿Dónde es la pinche cena? Es otro tipo de cine más... Mamador. Más para conocedores. Bueno, cada quien tiene su adjetivo. Y... Bueno. Y esta sí es para mí la película que más espero del año, güey. Que va a salir en Netflix, de hecho. Que es de Zack Snyder. Este, que es la... Ah, decías. Ajá, que es la de Rebel Moon. Que se ve... En los trailers se ve bastante chida. Él va a hacer una ópera espacial, güey. Ciencia ficción. Él dice que... Quiere que sea más como su Star Wars. Entonces... Chill sí se ve que le está metiendo, güey. Y es la película que a mí más me interesa ver, güey. De este año, güey. Y lo bueno es que como estoy pagando Netflix, pues no tengo que ir al cine a pagar de más. Este... Pero esa... O sea, es... Y son todas las películas hasta ahorita. De las que nosotros... De las que sabemos. Sabemos. Entonces, pues ahora sí, Rorro. Este... ¿Qué te gusta? ¿Top 3 o Top 5? ¿Por qué no te vea tan difícil? 3, güey. Porque 5 se me hace mucho. Ok. ¿Cuáles son las que más... Más... Dices... Esta, cabrón. Mi Top 3, pero es que, o sea, sin ponerle así como que, ah, espero una más que otra. Simplemente las que más espero de mi Top 3. John Wick. Porque me mama John Wick. Dungeons & Dragons porque pinta muy bien y espero que se haga muy bien. Y Oppenheimer. Ok. Es mi Top 3. Top 3. Ajá. Obviamente hay otras que también me llaman mucho la atención. Como Barbie, pero por más... Por mamarrachar. Este... Pero sí, o sea, de las que voy a estar ahí, esos tres. Muy bien, yo las que más espero, güey, ya lo dije ahorita, Rebel Moon, Zack Snyder, Oppenheimer y Doom Parte 2. Doom. Eh, Doom. Doom. Doom Parte 2. Es que si no hubiera sido tan pesada la 1, estaría más emocionado. Obviamente voy a estar ahí. Me llama mucho la atención. Pero no es de las que más... No. Sí. Entonces, estas, que eran cuatro, que no tenemos una diferencia, ¿no? Que yo puse la de Doom. Ajá. Ah, no, la de Zack Snyder. La de Zack Snyder. Este, que son cinco, seis películas, cinco. Cinco. Cinco películas. Entonces, a huevo van a estar aquí en Revienta. Lo malo es que la mayoría son más hacia mediados, finales de año. Pero tenemos el oso cricoso. El oso cricoso que va a estar a huevo. O sea, no es de las que más esperamos porque, uh, es cine. Sí. Pero vamos a estar ahí. No, no, o sea, sí vienen varias. Sí. Pero, digo, digo, no, no. O sea, estas que son nuestros top no quiere decir que son las únicas que vamos a hablar. No, no, no. Vamos a hablar de muchas. Pero estas son como las que sí nos gusta por todo lo que envuelve. Ajá. O sea, porque es cine, porque pinta que va a estar bonita, pinta que va a estar chida, Y vienen series también. Sí, sí, no. De hecho, este, la próxima serie que vamos a empezar a hablar es la de, este, ¿cómo se llamaba? El de Last of Us, de HBO. Sale. Sale ahora el día 15, nosotros estamos grabando ahorita el día 6. Ajá. Sí, 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 sí. Pinta que va a dar mucho que dar. Ajá. Vienen, también viene Mandalorian en marzo. Este, sí, todo le cuelga. Bueno, no sé qué tanto le cuelga, pero. Sí, creo que sí. Bueno. Y fíjate, van a ser el mismo, los protagonistas son el mismo actor, güey, de las, de la, porque es este Pascal. Ajá. Sí, sí, sí. Se mantiene. Pedro Pascal. Este, bueno, pues ahí lo tiene en raza más o menos lo que, lo que viene. Lo que pinta de películas. De películas. Eh, yo creo que si les gusta y si no les gusta, como quiera, yo creo que hacemos una de series. Sí, hay que ver, sí. Hay que ver si nos da tiempo, porque. Sí, si nos da tiempo. Este. Yo creo que sí. Muy bien. Pues, yo creo que eso es todo por ahora, raza. Ahora estuvimos muy serios, no tan mamadores, pero tampoco se presentaban los, se prestaban los temas para. Ajá. O sea, reventamos títulos y lo que pensamos que la van a cagar, pero todavía no sabemos si la van a cagar o no, entonces como que reventamos poquito las expectativas, pero sí, o sea, de igual manera ustedes pónganos en la, en la caja de comentarios cuáles son su top tres, cuáles les apasiona más, así como nosotros que esperamos unas porque nos gustan y otras porque van a estar chido el cotorreo, como el ocio cricoso. Entonces, pues sí, pónganos qué, qué es lo que ustedes piensan, cuáles son sus, sus películas, y si se nos pasó una, también. Sí, pónganla ahí. Este, y bueno, pues nada más, este, ¿se murió ahora quién, güey? ¿No dijiste al principio? Ah, se nos murió Ken Block, que era corredor de rally, es el vato que hizo los gincanas, es máster del drift, corrió con Travis Pastrana, corrió contra Travis Pastrana. Entonces, pues sí, una eminencia del deporte automovilístico. Automovilístico. Este, y también. Es más automotor porque se mató en una moto de nieve. Entonces, pues sí, un adicto al deporte, la adrenalina, el deporte extremo, murió haciendo lo que le gustaba, lo cual está bien, una lástima que se nos haya ido, pero pues sí, empezamos el año un poco hardcore. Sí, güey, este, también cancelaciones y la chingada con Benedict Cumberbatch. 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 Este, es una mamada lo que, pero bueno, este, rápidamente para no bajarlos con que qué pasó. El vato es su familia en, ¿qué era en Australia? O Inglaterra, no me acuerdo bien. No me acuerdo. Este, tenían esclavos en aquella época, hace más de 100 años, y ahora quieren que este güey, este, después de 100 años les pague a esas familias. Es una mamada. La otra fue Hawkeye, que se partió la madre. Que también se nos ha exigido, casi se nos iba también. Ajá, que es este, Jeremy Renner. Ajá. Este, como que... Pero ya posteó su foto. Sí, de que ya, estoy todo madreado, pero estoy bien. Ajá, pero está vivo. Al vato, güey, andaba quitando nieve en su máquina de quitar nieve. Se bajó de la máquina, no le puso el freno y se lo llevó de encontro, güey. Este, fueron, pues, básicamente esas dos cosas. Más locales, también la cancelación de Bad Bunny, por una mamada también. Ah, sí, el Bad Bunny, güey. Por una pendejada, la verdad es que a mí me parece que es... Ahí sí estoy del lado de Bad Bunny. Es que es debatible, güey. O sea... Porque tienes razón, pero también... Te pasó un poquito de verdad. Por el otro lado, ¿te entiendes? O sea, es como que está bien, güey, porque es... A ver, espérame, güey, o sea, soy un ser humano también. También tengo privacidad de la chingada. Ya venía de que todo el mundo le estaba poniendo el teléfono encima. Güey, güey, déjame avanzar un... Güey, caminando, güey. Acabé de hacer lo que estaba haciendo. Sí, o sea, ya acabé de jalar. Vienes cansada de jalar y... Y mame, mame. Ajá. Este, a lo mejor es... Quíteselo y dáselo... O pudiste haber respondido diferente de... ¿Sabes qué? La cagué y ya le dimos un teléfono nuevo y además tiene un meet and greet. Alguna pendejada, güey. O sea, el manejo sobre todo y fue. A ver, hablando... Hablando de... De por quién es. Ajá. Porque yo, como a título personal, marica, estuvo con madre lo que hizo y... Si yo hubiera sido, hubiera hecho exactamente lo mismo o algo peor. Si tuviera la lana para pagar todo ese pedo, si no... Si yo hubiera estado en esos zapatos, lo mismo. Lo peor. Y... Más local todavía, lo de Gloria Trevi. Ah, sí, cierto, güey. Que se reactivó el caso Trevi-Andrade. Ahora más que nada de Trevi en Estados Unidos. Entonces, sí, empezó sabroso el 2023. Hay que ver cómo sigue. Sí. Muy bien, Raza. Este... Pues, aquí la taza se rompió... Aquí se rompió una jerga y cada quien se va a su taza. Algo así. Muy bien, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo podcast, video. Pues... Sí, que también hay video en Spotify. Ah, sí. Ahí nos vemos. Spotify ya sale también en video. Sí, señor. Y todavía nos vamos... Todavía no recibimos ofertas de Amazon Music, así como Roberto Martínez, pero... Espero un día nos pase. ¿No supiste, güey? No supe. Ah, este güey sacó todo su material de Spotify y es exclusivo de Amazon Music. Ah, qué loco. Porque Amazon Music, pues, no monetiza y acá le están dando contrato. Sí, sí, sí. Entonces... Billetote. Esperamos que no te nos pase pronto porque tenemos... No, pues, nos vean un chingo de gente. Don Pelón. Haz lo posible, Don Besos. Sí, güey, danos besos. Digo, ¿qué? También. Muy bien, bueno, ya fue mucho. Este, Raza, nos vemos. La próxima. Bye. Bye.